Mucha suerte, mira. Ella está especializada en marketing y comunicación online orientado a la generación de influencia social y engagement. Y es profesora además en varias universidades, le encanta la formación y la divulgación, con lo cual lo que vais a tener ahora por delante es una masterclass de la que seguro vamos a disfrutar muchísimo. Y ella va a hablar de comunicación corporativa, cómo la crisis ha afectado a los planes de comunicación de las empresas y cómo se ha ido de la crisis a la denominada nueva normalidad. Entonces cuando quieras Laura, tienes 45 minutos, nos cuentas. Estupendo Silvia, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Spourense y al Cluster de Comunicación de Galicia por contar con Torres y Carrera y conmigo para participar en esta sesión. La verdad es que yo creo que todos los que estamos en Galicia ya noviembre, finales de noviembre, mitad a veces, otras veces es finales, todos esperamos ya con ganas la edición del Foro de Comunicación de Galicia. La verdad es que comentabas antes que participé hace tres añitos y justo acababa de llegar a Galicia después de unos cuantos años de actividad profesional en Madrid y bueno, para mí está desde que llegué es mi casa y agradezco muchísimo la invitación y encantada de participar y estar aquí hoy con vosotros. Como decías voy a hablar de comunicación corporativa, de cómo las empresas sugerimos o creemos que pueden comunicar en esta época de COVID y de nueva normalidad. Creo que hay una diferencia importante entre los inicios, entre marzo y en el momento que nos sorprendió esta pandemia y la nueva normalidad, que bueno, pues seguimos con el problema encima, con la crisis sanitaria, económica y social, pero bueno, estamos ya un poquito más preparados y un poquito más rodados y no nos sorprende la evolución de la pandemia como lo hizo en una primera instancia. Entonces pues voy a hablar un poquito de esto y voy a intentar ceñirme al tiempo marcado para que podamos tener un ratito después para charlar y para compartir inquietudes. Y bueno, me gustaría arrancar la presentación con una frase sobre el miedo, porque bueno, pues yo creo que todos hemos sentido miedo o por lo menos yo lo he sentido y en mi entorno lo he sentido más inmediato. Yo creo que al final esta pandemia fue absolutamente imprevisible, vamos, imprevisible, nadie la esperaba, no la vimos venir, casi de un día para otro nos sacudió y hemos sentido miedo. Y creo que hemos sentido miedo, primero, pues era un miedo más lejano, era una crisis que estaba en China, bueno, pues lo veíamos desde una óptica más lejana y luego el miedo nos sacudió en primera persona. Llegó a Europa, llegó a España y bueno, creo que todos hemos tenido, lamentablemente conocemos a alguien o tenemos a alguien en nuestro entorno cercano que ha sufrido esta enfermedad de una forma más directa. Yo incluso tengo personas que han fallecido en mi entorno. Entonces yo creo que el miedo y la gestión del miedo y del cambio es una constante en comunicación en esta crisis del COVID y en la nueva normalidad. Pero también creo que el miedo, aunque es universal y nos está afectando a todos en todas las partes del mundo, Brasil, en China, en España, en Europa, es universal este miedo que estamos sintiendo. Pero también creo que, bueno, pues que el miedo, la crisis, la incertidumbre que estamos viviendo también en comunicación es una buena palanca de cambio para reflexionar, para hacer puntos de inflexión, para influir en el mañana. Entonces, bueno, creo que aunque tengamos miedo y tengamos que gestionar el miedo y la incertidumbre, yo aquí veo una oportunidad y un momento buenísimo, sobre todo ahora, para reflexionar, para repensar los modelos de sociedad que tenemos, los modelos de empresas en los que queremos trabajar y estar y para repensar la comunicación. Porque al final, bueno, pues la comunicación lleva siendo muy semejante durante mucho tiempo. Desde 1960 no hemos tenido, sí, adictivos tecnológicos, pero no muchas novedades en cambios de cómo afrontar el pensamiento lateral o las técnicas de pensamiento para innovar en comunicación. Y creo que ahora es momento de reflexionar y de intentar influir en el mañana, porque si nos dejamos llevar un poco por la inercia y por lo que hemos hecho siempre, pues seguramente es complicado que ahora que esta crisis nos ha cambiado por completo, podamos ser competitivos y podamos innovar y podamos comunicar con éxito. Entonces, bueno, creo que la gestión del miedo y del cambio, sobre todo el cambio, es una constante en esta crisis, sobre todo más al principio, menos ahora en la nueva normalidad, pero también creo que es una gran oportunidad para repensar y en este sentido, pues este foro no ha podido elegir, yo creo, este año mejor temática para que podamos reflexionar entre todos. La crisis del COVID es una crisis, es una crisis, es una crisis, como decía y como todos sabemos, sanitaria, económica, que nos ha hecho cambiar nuestras formas de estar en casa, la educación la que hemos tenido de nuestros hijos que organizan en nuestra casa, el entretenimiento dentro de casa, el trabajo de un día para otro desde casa, nos ha cambiado radicalmente. Y es una crisis, es una crisis, es una crisis, pero es una crisis imprevisible, que nadie esperaba, con la que no contábamos y que nos pilló un poco, pues a traspíes, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero empezar la presentación hablando de que creo que existen dos tipos de crisis, crisis a las que se puede enfrentar una compañía y a las que se puede enfrentar una sociedad, en este caso. Están por un lado las crisis previsibles y las imprevisibles. Las previsibles son aquellas que por el tipo de negocio que tenemos, el tipo de empresa que somos, el tipo de actividad que desarrollamos, pues podemos intuir o si nos acercamos a un escenario de posibilidades, de casuísticas, de aspectos que pueden suceder, pues seguramente podamos pensar en ellas, ¿no? Por el tipo de negocio que tenemos, pues una crisis económica derivada de una fusión, de una quiebra, de una huelga, de un despido, de un escándalo, cualquier tema financiero, laboral, social, ese tipo de crisis económicas pueden ser previsibles. Podemos, si nos sentamos a pensar en escenarios que nos pueden ocurrir como empresas y a preparar escenarios de posibles crisis de reputación, seguramente podamos intuir este tipo de crisis. Son previsibles. Como también son previsibles, pues por ejemplo, una crisis de producción. Si tenemos una retirada de un producto del lineal, si tenemos un defecto de fabricación, si tenemos problemas de producción, bueno, todo este tipo de aspectos de producción, de producto, incluso de competencia de nuestro CEO, en muchas ocasiones también, son crisis de producción que también pueden ser previsibles. Entonces, ¿qué significa que una crisis pueda ser previsible? Pues eso, como os decía, que podemos intuirla y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la comunicación, podemos hacer un ejercicio de, bueno, pues hacer role plays, pensar cómo actuaríamos, qué camino seguiríamos, con quién contaríamos dentro de la organización, qué mensajes lanzaríamos. Evidentemente, luego la crisis llega con sus características y tendremos que adaptarnos. Pero digamos que en las crisis previsibles, en nuestro manual de crisis contempladas, ya podríamos tener escenarios para saber cómo actuar, qué portavoces vamos a tener, qué mensajes vamos a lanzar, etcétera, etcétera. Pero después están las crisis imprevisibles, como esta que nos llegó, pues accidentes laborales, incendios, bombas, explosiones, contaminación, una pandemia como la del COVID. Este tipo de accidentes y de situaciones son seguramente imprevisibles. Y entonces, ¿esto qué significa? Que no tenemos en nuestro manual de crisis una pauta y una guía y un protocolo claro de cómo actuar y de cómo superarlas. Entonces, bueno, pues en las imprevisibles también tenemos que actuar y es fundamental que estemos preparados para ellos, pero digamos que no están en nuestro manual de crisis. Entonces, el reto es un poquito mayor. Yo siempre digo que toda empresa pequeña, grande, que se precie va a sufrir alguna crisis en su vida. Es algo normal. Y de hecho, todas las empresas están expuestas a situaciones críticas en su día a día. Pero bueno, es importante en todo caso, a pesar de que en esta estamos en una crisis, evidentemente, pero cualquier una incidencia de reputación no es una crisis. Un comentario negativo en redes sociales no es una crisis. Muchas veces hablamos de crisis y no todas las situaciones críticas o negativas que pueda vivir una empresa se convierten en crisis. Realmente se convierten en crisis cuando la imagen, la reputación de la compañía, estante la de juicio, transciende un poco a todos los niveles, a las esferas de comunicación, a los medios, a los ecosistemas digitales. Ahí es cuando hablamos de crisis. Y bueno, la del COVID, desde luego, no es una crisis que afecta a una compañía, afecta a todas, porque es una crisis sanitaria global. Y bueno, tenemos que saber cómo se oye por ahí a alguien hablar también. ¿Hola? Silvia, ¿se me escucha? Es que yo estaba desactivada también. Sí que se te escucha, Laura. Sí me escucha, ¿no? Es que salió por ahí ya lo que me había silenciado. Sí, puede seguir. Hablando para mí. Bueno, pues en este caso es una crisis, como decíamos, imprevisible que tenemos que saber cómo gestionar. Yo siempre digo que el rol de la comunicación en una crisis... A ver, la comunicación no hace magia, ojalá, ¿no? Antes decía Reza, bueno, yo no tengo respuestas exactas de cómo un hotel tiene que afrontar esta crisis, porque, bueno, pues la comunicación, el marketing no hace magia. Pero sí que es verdad que el rol de la comunicación en una crisis puede ayudar muchísimo. Ese mensaje de que good news is coming dice mucho. ¿Por qué? Porque la comunicación puede ayudarnos a minimizar los efectos negativos, minimizar el daño a la imagen que estamos sufriendo. La comunicación ayuda a transmitir responsabilidad, transparencia, control de la situación, lo cual nos puede hacer influir, influenciar en gran medida la confianza de nuestros públicos. El hecho de que vean que tenemos la situación controlada, que sabemos de lo que estamos hablando, que sabemos lo que sucede, todo eso va a ayudar a minimizar el efecto negativo, el daño a la imagen, y nos va a ayudar seguro a transmitir responsabilidad, transparencia y control. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una crisis como la que estamos viviendo y como otras que han vivido otras empresas? Pues básicamente en una crisis se nos pone la cara como la de este chico que tengo en pantalla. Nos desestabiliza. Una crisis, bueno, pues es rápida, nos pilla por sorpresa, sobre todo en el caso, como veíamos, de las imprevisibles. Las previsibles están más contempladas en el manual de crisis, pero las imprevisibles no. Entonces nos pilla a traspiés y nos sorprende y nos desestabiliza. ¿Cómo no perder el control en una crisis? Preparándonos, ¿no? Sobre todo en esas previsibles que veíamos. Si podemos tener ya argumentado cuáles son las posibles crisis que nos pueden acaecer, los públicos a los que nos vamos a dirigir en cada momento, el comité de crisis, pues cómo va a ser ese panel de expertos que va a tener que afrontar la crisis, quién se involucra, cuáles son los procesos, cuál es el sistema de alerta, de monitorización de la crisis y, por supuesto, cuáles son los planes de actuación. Aunque, como os decía, luego la crisis es diferente a lo que tenemos contemplado en el manual, pero tener ese manual nos ayuda muchísimo. Sea la crisis previsible o sea imprevisible como la que nos ocupa... Laura, disculpa un momentito la interrupción. Tú querías compartir una presentación, ¿verdad? Es que creo que no la estamos viendo. Ay, tenéis que disculpar. Es que como veo, yo dije, bueno, ya empezará, pero como dijiste ahora, este chico que veis en la foto... Pues tienes razón, me puse la del principio y no, he compartido la presentación. Pues un segundito. Sí, ya llevo unas cuantas diapositivas aquí pasadas. Bueno, yo estaba esperando que la hicieses, pero claro, dije ahora cuando hiciste referencia... Un segundito. Debéis estar viéndola, pero no le di... la voy a cerrar porque no le di a compartir el vídeo y tengo algún vídeo. Lo que quiero mostraros, así que le voy a... Que Berta, a ti es un gusto, no te preocupes, pero bueno, si has hecho un trabajo... No, sobre todo porque pensaba que estabais viendo la presentación. A ver... ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Ahora sí. ¿Estáis viendo la diapositiva inicial que pensé que habéis visto en su momento, no? Bueno, pues hablábamos antes del miedo, lo desconocido, que es universal y la incertidumbre como palanca del cambio. Aquí estaba la frase, lo que hemos estado hablando de crisis previsibles e imprevisibles. Y bueno, estábamos hablando... Este es el chico del que hablaba antes y estaba aquí. Quería hablar en este punto de la gestión de crisis. Entonces, sea la crisis imprevisible o sea previsible, lo más importante es el control. El, bueno, pues coger el toro por los cuernos y el ser capaces de entender muy bien lo primero que está sucediendo, cuál es el alcance de la crisis, de dónde viene, de dónde proviene, hacia dónde va, todo lo que está sucediendo. Ayudar a entenderlo para tomar el control. Tomar el control significa ser capaces de vehicular nosotros los mensajes, de ser los portavoces, de ser capaces de ser los emisores y la fuente con credibilidad del mensaje. El control en una crisis es fundamental. Igual que lo es la transparencia. Al final, la transparencia no es un tema de parecerlo, sino de serlo. Y con esta crisis, desde luego, hemos aprendido. Creo que la transparencia siempre debió ser una tendencia y lo era antes de la crisis. Pero con la crisis del COVID, desde luego, hemos visto que es fundamental la transparencia y toda la información que podamos dar de manera honesta, veraz, que no verosímil, veraz y de forma directa a nuestros públicos. En una crisis también son fundamentales los públicos y entender que no todo el mundo espera o necesita lo mismo de nosotros como organización. No es lo mismo lo que en una crisis como la que estamos viviendo. Necesitan entender nuestros públicos internos, que a lo mejor están preocupados por un ERTE, por un despido, por el teletrabajo, que lo que necesita saber o conocer de cómo vamos a afrontar la crisis del COVID, nuestro inversor o nuestros principales inversores, que lo que necesitan conocer nuestros clientes, nuestros públicos internos. Entonces, ahí también tenemos que hacer un ejercicio de transparencia con cada uno de nuestros públicos y de adecuación de los mensajes. Porque el mensaje de la organización, el statement, lo que tenga que decir es único, seguro, pero a la forma en que se adapta, se declina a los públicos y se transmite, pues debe ser diferente. En situación de crisis como esta que estamos viviendo, es también fundamental aportar valor. Bueno, no es fácil, a través de la empatía, de la honestidad, de entender muy bien lo que sucede, tenemos que ser capaces de decir algo más. Que estamos en crisis, que tenemos una pandemia y que la gente se muere, ya lo sabe todo el mundo. Pero cómo podemos aportar valor como organización a todo eso. Sumar, apaciguar los ánimos, contribuir en lo que esté en nuestra mano para mejorar la crisis, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, aportar valor. Y veremos en un ratito, pues, qué storytelling de comunicación adoptaron las empresas en situación de, sobre todo en marzo y en abril, cuando nos sobrevino la pandemia. El sentido común, muchas veces el menos común de los sentidos. Y menos en crisis, que, bueno, pues nos podemos dejar llevar por ese descontrol y esa sorpresa. Ah, y hay que dejarle agravar. Y ese traspiés que nos venga, ¿no? Entonces, el sentido común es también fundamental. Y la gestión de las oportunidades. Arrancaba la presentación contándoos que, aunque tenemos miedo y hay que gestionar el miedo y el cambio, la crisis también es una oportunidad para reflexionar y para encontrar nuevos puntos de comunicar, de ser, e incluso de reflexionar sobre la empresa que queremos para el año que viene. Entonces, la gestión de las oportunidades en una crisis también es fundamental. Desgranando un poquito más todo esto, lo fundamental, si bien se te escucha por ahí, a veces tienes el micro abierto. Bueno, la, como decía, la iniciativa, bueno, pues el tomar el control, el ser nosotros los que asumimos el control, el que marcamos los tiempos, el que definimos los portavoces, los que definimos los mensajes. En una crisis, que seamos corporativamente como empresa los que tomemos la iniciativa es fundamental, ¿no? Toda esta parte de asumir el control, marcar los tiempos y los portavoces, siempre, bueno, pues con un reto. Por un lado, no podemos ni proporcionar tantísima información como para que la gente se infoxique y no entienda y no tenga capacidad de procesar tanto dato, pero a la vez también tenemos que jugar con que nos aturemos informativamente hablando y también tenemos que pelear contra la desinformación, las fake news. Bueno, pues con la crisis del COVID se han acrecentado muchísimo también, luego hablaremos de este tema. Entonces, en este sentido, pues la iniciativa, asumir el control, marcar los tiempos y definir portavoces es fundamental. La transparencia de lo que se hablaba, la transparencia no se aparenta, hay que ser transparentes, no se trata de aparentarlo, sino de serlo. Nosotros en Torres y Carrera creemos que la fórmula para la credibilidad, que es lo que una empresa busca en una situación de crisis, desde luego, ser creíble e influenciar la opinión de los públicos, pasa por la suma o la ecuación de tres factores, la transparencia, la eficacia y la rapidez. Los rápidos que seamos, los eficaces que seramos y los honestos y transparentes que podamos ser nos llevarán a la credibilidad y a la mejora de la percepción de nuestros públicos. Ojo con la rapidez, en una crisis cuanto más rápido actuemos, mejor, siempre, pero rapidez no significa precipitarse. Es muy importante que realmente recabemos la información suficiente, sepamos lo que está ocurriendo, lo que nosotros podemos hacer, lo que vamos a comunicar, antes que precipitarnos. Pero sí, en líneas generales, en una crisis, cuanto más rápido reaccionemos, muchísimo mejor, porque antes apaciguamos la bola informativa que nos puede venir. Los mensajes, los mensajes son fundamentales. Inditex considero que lo ha hecho muy bien en esta crisis y es un ejemplo de marca, además, ya no solo en comunicación, sino en todo lo que ha podido aportar de valor a la investigación, a la producción y demás, lo ha hecho. Pero es fundamental a nivel mensajes el manejo de las certezas y los tiempos. Hay que trasladar solo certezas, cosas de las que estemos seguros y que realmente podamos comunicar. 18 de marzo, Inditex preservará todos los puestos de trabajo. Noticia en medios de comunicación. 19 de marzo, día siguiente. Inditex confirma un ERTE para 25.000 personas a partir del 15 de abril. 20 de marzo, tres días después de la primera noticia. Inditex no presentará ERTE, salvo que la alarma se extienda más allá del 15 de abril. Bueno, aquí, claramente, por el motivo que sea, hay un manejo de las certezas y de los tiempos poco acertado, quizá. ¿Cómo son las claves de cómo deben ser los mensajes a nuestro juicio en una situación de crisis? Bueno, pues lenguaje claro, directo, entendible, con pocos tecnicismos, con pocos rodeos y que sea realmente claro y directo para que los públicos, acordados de la adecuación de los mensajes, no es lo mismo hablar al inversor que a tu empleado, que a tu público interno o que a tu cliente. Lenguaje debe ser claro, directo y entendible. Lo más importante siempre al principio, intentar que nuestros mensajes sean uno, dos, tres como máximo, pero si no caemos en poder infoxificar a nuestro público y que ya no entienda nada con tanto dato. Importantísimo contextualizar la información y dar ejemplos. Los ejemplos ayudan mucho a entender y a vislumbrar los horizontes. Entonces, es muy importante que contextualicemos la información. Y como digo, lenguaje claro, directo e entendible. Siempre es nuestra fórmula de acercarnos a una crisis. Y bueno, los empleados primero. Para nosotros, nosotros consideramos que las empresas son sus empleados. Cada vez más, los empleados son la esencia de la compañía y la marca personal y la marca corporativa se funde casi inequívocamente. Entonces, bueno, pues hay grandes ejemplos de muchas marcas gallegas y nacionales que en la crisis del COVID comunicaron de una forma directa y clara a sus públicos internos en primera instancia, más allá de bonos económicos o de otro tipo de temas, como puede ser el caso de Mercadona, que agradeció a sus trabajadores con un plus económico los esfuerzos que estaban haciendo para, en plena pandemia, pues seguir al pie del cañón y poder abastecer a la gente con los productos de supermercado. Pero más allá de ese tipo de complementos, desde luego súper importantes en comunicación interna, pero el hecho de primero tranquilizar a nuestros empleados, hacerles partícipes de lo que está sucediendo, de las medidas que la empresa va a tomar para tratar de paliar la crisis, es fundamental. Y ayuda a que la empresa lance un mensaje coherente, porque al final esos públicos también son embajadores en foros, también tienen conversaciones, incluso pueden tenerlas con periodistas. Entonces, es fundamental que los empleados, que somos nosotros, que somos la empresa, sean los primeros que tengan información y que podamos, con fórmulas de comunicación directa, pues resolver sus dudas, sus inquietudes, porque en una crisis se generan muchísimas. Entonces, primero nuestros empleados y después los clientes. Y en ese sentido, pues también muchísimas empresas, Iberia, ING Direct, R aquí en Galicia, pues son ejemplos de marcas que nos parece que han comunicado muy bien y de una forma muy rápida, según surgió la crisis, a sus clientes lo que estaba ocurriendo y las medidas que en tiempo real se estaban tomando para preservar la salud de los clientes y de la producción y del negocio en tanto a lo que se refiere a lo que el cliente necesita conocer. Importante también una crisis, asumir el error, pedir disculpas, nos hemos equivocado, lo podemos decir si cometemos errores, las empresas son transparentes, son humanas, pueden asumir los errores, pueden y deben, pero bueno, es muy importante no solo decir que nos hemos equivocado, sino también, por supuesto, decir qué vamos a hacer para mejorar la situación o para revertirla o para que esta situación no vuelva a suceder. Pero asumir el error humaniza y es síntoma de transparencia que decíamos que nos lleva a la credibilidad. Fundamental también en esta crisis y en muchas otras que podamos tener como compañías, combatir la mentira. Al final, con buena información, con información proactiva, con información honesta, transparente, rigurosa, se combate la mentira. Pero es una realidad que a día de hoy, bueno, pues hay muchos radicales libres y otros perfiles, sobre todo en ecosistemas digitales, que, bueno, pues generan corrientes de opinión a través de fake news y de noticias que son inciertas o que no son verdaderas y que pueden dañar la reputación de una compañía. Para eso, lo mejor es comunicar de manera honesta. Pero es un tema del que hablaremos un poquito más a lo largo de la presentación, pero desde luego las fake news están a la orden del día a día de hoy y desde el punto de vista de la comunicación tenemos que poder gestionarlas. Bueno, cuidado con ser oportunistas en comunicación. Yo creo que en este país lo hemos hecho bastante bien con la crisis, pero bueno, siempre hay cosas de las que aprender de otras personas y en ese sentido, pues es importante que no seamos oportunistas, que no juguemos con el miedo y la incertidumbre que trae el coronavirus pues para comunicar, ¿no? A lo mejor Nautalia Viajes con esa campaña de nos hemos coronado en pleno momento del estallido, pues no es lo más adecuado. Que en realidad el mensaje, el fin último era bueno, era posibilidad para los clientes, valor añadido, de que pudieran cancelar un viaje sin ningún tipo de penalización. Pero ese mensaje de habernos coronado, pues a lo mejor no es 100% el más adecuado para un momento de crisis o una fiesta que le llamemos coronavirus party, pues bueno, pues también es un ejemplo real de una empresa en este país. Entonces, cuidado con ser oportunistas a nivel comunicación y también cuidado con no dar todo lo que podamos dar para mejorar la crisis. Al final, el ciudadano le está pidiendo responsabilidad y le está pidiendo ayuda y está pidiendo, igual que se lo pide a las organizaciones y a los políticos, se lo pide a las empresas y espera mucho de las empresas. Se espera que las empresas también contribuyan todo lo que puedan a remontar esta crisis y a contribuir a que la pandemia cese, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que estar en disposición de poder ayudar todo lo que podamos. Hubo un caso con la marca Decathlon, que considero que en comunicación lo hace fantástico, pero bueno, sí tuvieron ahí al inicio de la pandemia algún problema de reputación, bueno, pues porque una serie de makers en Italia, Decathlon Italia, sí le había cedido sus máscaras de snorkel para poder hacer investigación y usarlas como respiradores y en cambio a los makers de España que estaban trabajando también en esta dirección, pues Decathlon les negaba las máscaras porque decía que no eran productos sanitarios. Bueno, Cres y España, enseguida cuando vio que esta serie de makers en España no conseguían la ayuda de Decathlon, pues se interesaron, ofrecieron toda la colaboración para el uso de sus máscaras y tres días después en medios de comunicación veíamos como Decathlon contaba que retiraba la máscara de snorkel, que ya no la vendía en su tienda online, que ya no era para hacer snorkel, sino que la donaba para ayudar a la lucha contra el coronavirus. Entonces, bueno, pues la gestión de las oportunidades, como veíamos antes, es importante poder abordarla y no siempre es fácil, seguro que Decathlon tenía sus motivos para no estar seguro de si este producto podía ayudar sanitariamente hablando, pero bueno, es importante analizar la cuestión hasta el fondo y no perder las oportunidades que después se demuestra que son positivas. Y lo más importante de todo en situación de crisis y en una crisis como la que nos ocupa, es aportar valor. Las empresas tienen que ser capaces, y no es fácil, es un reto, es la comunicación, es nuestro día a día, pero tienen que ser capaces de aportar valor, tienen que ser capaces de en una situación incierta donde todo el mundo tiene miedo, donde no sabemos lo que va a pasar mañana, bueno, pues poder aportar algo, poder aportar tranquilidad o poder aportar producción o poder aportar investigación o poder aportar cafés, si tenemos cafés y podemos donarlos a los sanitarios, o poder dar gel hidroalcólico o poder, como hizo Cabify, pues poner tarifas a cero euros para que los héroes combatan, los sanitarios pudieran desplazarse a los hospitales para paliar esta crisis. Todo lo que las empresas en su mano esté para aportar valor desde un punto de vista de comunicación, pero también de negocio, es fundamental, y el ejemplo de Cabify y muchos otros, pero Cabify es un ejemplo muy chulo de cómo llevaba a los sanitarios de forma gratuita a los hospitales o la marca Luz, pues que abría las puertas de sus establecimientos a todo el mundo para que fuera a desinfectar sus manos, o las operadoras en nuestro país de telefonía móvil, bueno, pues todas hicieron un gran esfuerzo por regalar minutos gratis, por poder dar más datos de internet, porque al final todos estábamos en casa y usábamos el móvil y luego lo veremos para todo, porque de pronto no hay segundas pantallas, todo es una pantalla, toda nuestra vida se convirtió, el entretenimiento, el ocio, el trabajo se convirtió en una pantalla, las telefónicas aportaron ahí, o una marca como Apple, que también hizo mucha investigación y puso a nuestra disposición muchísimas herramientas para poder entender la situación, para poder evaluar el alcance de la crisis y para tomar medidas y ayudarnos en nuestro día a día. Y sentido y sensibilidad, muchísima empatía en comunicación en una situación como esta, pues en la crisis del COVID tenemos ejemplos de marcas gallegas y nacionales que transmitieron mensajes de ilusión, de esperanza, de que todo esto va a pasar, que somos fuertes, que lo superaremos, que volveremos a nuestra vida tal y como la conocíamos, etcétera, etcétera, con sentido y sensibilidad, pues por ejemplo Gadis, con esa campaña que hizo cuando pase todo esto, Lanjarón, que nos recordaba que somos extraordinarios, Campofrío, que esta guerra la íbamos a ganar juntos como ganamos tantas otras, o Ikea, que al final nos invitaba a quedarnos en casa y nos contaba lo que nuestra casa tenía que decirnos. Sentido y sensibilidad es fundamental, lo decía antes también Reza en una parte de su exposición a la hora de comunicar. Y adaptarnos al momento, bueno, hasta lo más sagrado de una empresa, hasta la comunicación, la identidad gráfica, la identidad, el logotipo, el imaginario más gráfico, pues hasta de muchas empresas cambió, ¿no? Es un ejemplo táctico, pero para contaros que es fundamental, que fue fundamental y que lo sigue siendo a día de hoy, adaptarnos al momento. Incluso los logotipos, que muchas veces son lo más sangrado de una compañía y ese manual de esa identidad de marca que tenemos en nuestro manual de estilo y no se toca los logotipos y no se separa los colores, bueno, pues muchas marcas de nuestro país jugaron con su logotipo para lanzarnos mensajes de unidad, de mantener la distancia, de separarnos para volver con más fuerza. Y es fundamental también comunicar en los canales adecuados. Bueno, la IAB, la Internet Advertising Bureau, que es la principal institución que tenemos en España para editar los medios sociales, hablaba en el estudio del año pasado de que 25 millones y medio de personas en España están en redes sociales. Esto es aproximadamente un 85,5% de la gente de entre 18 y 65 años. Éramos ya una población muy digitalizada y, en concreto, muy activa en redes sociales con una media de edad de 39 años. Pero esta crisis aumentó muchísimo el uso de redes sociales en España. Se calcula que aumenta en un 55% el consumo de social media. Entonces, comunicar y estar en canales donde la gente está y donde está buscando información y donde está consumiendo contenido y buscando esperanza o buscando noticias o buscando información es fundamental. Comunicar en canales adecuados como han sido y son los social media que, como digo, han aumentado muchísimo. El teléfono móvil también aumentó muchísimo, casi en un 40% su uso a nivel llamadas de teléfono. Hoy estamos teniendo este foro de encuentro, este Comunvalicia en Zoom porque, bueno, pues no nos hemos podido reunir con lo bien que lo pasábamos otros años. Antes lo decía Amalia en Twitter, no puedo estar más de acuerdo, era genial hacerlo offline, pero este año nos toca hacerlo virtual. Luego hablaremos también de cómo lo virtual y lo offline, yo creo que es el futuro y es hacia dónde vamos. Pero a lo que voy es que herramientas como Zoom, que hoy estamos usando en esta charla, en este encuentro, bueno, pues el tráfico a este tipo de aplicaciones y a este tipo de herramientas de trabajo se ha multiplicado hasta por cuatro después de venir la crisis del COVID. Y en ese sentido, pues alguna de las aplicaciones más descargadas, además del propio Zoom, son Skype o son TikTok. Guiño, aquí a TikTok nos hemos aburrido mucho en la crisis y también hemos estado explorando esta nueva red social. Y evidentemente es una broma porque, bueno, pues TikTok es una herramienta que para según qué marcas, negocios y estrategias es muy interesante, sobre todo para público joven. Pero el hecho de comunicar en los canales adecuados, los social media han sido fundamentales y todo lo que son las aplicaciones sobre todo de comunicación y de trabajo. Para cerrar un poquito esta parte y ver algunos ejemplos, para nosotros, para Torres y Carrera, ¿cuáles son las claves de la comunicación en época de COVID? Bueno, pues quien lo ha hecho bien, básicamente, que son muchas empresas, desde luego, lo hemos hecho todos lo mejor que hemos podido, pero había un reto que era comunicar al ritmo de la crisis y sigue siendo un reto a día de hoy porque la situación cambia a diario, cambiaba al principio de la crisis de forma vertiginosa, sigue cambiando a día de hoy. Y el reto ahí de las empresas es liderar la situación comunicando de forma ágil, de forma inmediata cuando todo está cambiando. Y es un reto, pero es que los públicos, el ciudadano, espera de las marcas información confiable sobre temas de interés, espera de nosotros información. Entonces, esa comunicación al ritmo de la crisis ha sido fundamental. La transparencia de la que hablábamos como núcleo de nuestros mensajes en comunicación para generar confianza con los públicos internos, externos y demás. Transparencia clave. Quien ha sido transparente, pues digamos que se ha llevado más el gato al agua a nivel comunicación. La proactividad y la anticipación. Hablábamos de comunicar al ritmo de la crisis, todo va cambiando. Bueno, pues ser proactivos con mensajes claros, consistentes, diferenciales ha sido fundamental. Y en ese sentido, pues las marcas que primero han lanzado mensajes de qué está pasando y cómo podemos ayudar y aportando valor añadido, ya sea por la vía del entretenimiento o de la esperanza o de la emoción. Pero quien lo ha hecho antes, bueno, pues en ese sentido ha tenido un impacto mayor. El rigor en el manejo de la información y la monitorización de la situación del entorno al final era un gran reto, es un gran reto y ahora veremos cómo lo han resuelto algunas marcas. Pero teníamos que ser capaces de, bueno, pues estar a la altura de las expectativas de un ciudadano que tiene miedo, como veíamos al principio, que está viviendo una situación que no vivíamos desde 1918 con la crisis de la gripe y muchos de nosotros no lo podemos contar. Entonces, cómo sorprender y cómo aportar valor añadido y calidez a una situación tan difícil y cercanía ha sido otro reto. Hablábamos antes de los canales digitales, fundamentales también en esta crisis. Aquellas empresas que activaron canales digitales bidireccionales para entender las preocupaciones de las audiencias, públicos internos, pero también clientes y otros stakeholders, pues han sido marcas que han podido aportar confianza y valor añadido y tranquilidad y valor añadido, como digo, hasta a esta crisis. La bidireccionalidad, sobre todo conseguida a través de los social media, que nos dan esa opción directa para que el público pueda participar y opinar, esa interacción virtual a través de plataformas social media, pues también ha sido fundamental. Todo lo que es medir y evaluar, ver cómo está atendiendo la crisis nuestro público y la efectividad de nuestros mensajes, se hizo fundamental. Y sobre todo la empatía. Comunicar con transparencia, con honestidad, al ritmo de la crisis, manejando los cambios en el entorno, con bidireccionalidad, con escucha activa y con mucha empatía, porque al final estábamos viviendo un contexto, todos los ciudadanos, súper complejo. Entonces, en este sentido, quiero enseñar algunos ejemplos de los storytelling principales. A nivel claves de comunicación, ¿cómo lo abordaron las marcas? Pues muchas lo abordaron con mensajes de emoción, de tranquilidad, de saldremos de esta, de siempre lo hemos hecho, lo vamos a hacer, nos vamos a mantener unidos. Por ejemplo, Mau. Siempre hemos necesitado a los bares, pero esta vez, ellos nos van a necesitar a nosotros. Porque siempre habéis estado ahí, y volveréis a estar. Volveremos a ir a vuestra barra, a vuestra luz, a vuestras mesas, a vuestras cañas. Volveremos a ir a abrazarnos, tocarnos, a sentirnos. Escuchadnos bien, volveremos. No sé si mañana, pasado o cuando sea, pero volveremos. Al final, resulta que estar en nuestro bar, con nuestra gente, es estar en casa. Aunque esto, ya lo sabíamos. Ahora más que nunca, en Mau trabajamos para volver a encontrarnos en nuestros bares. Ahora más que nunca, juntos para siempre. Bueno, supongo que se ha podido escuchar y ver correctamente. Como veis, un storytelling de emoción, de que saldremos de esta, y de apoyo, en este caso, a su público más importante, junto con sus clientes, que son los bares. O el storytelling de emoción, de Gavis. Cando pase todo isto, non haberá amigo que non abrace, nin ser querido que non vique, nin corredoiras suficientes para perdernos xuntos. Cando pase todo isto, non haberá mochila que poida levar todas as miñas ganas de descubrir lo planeta. Non haberá terraza enxortecedora que non pise. Non haberá ruta na que non corra, nin sendeiro que non percorra. Non haberá mencer que me sorprenda durmido, nin noite que non me encontre experto. Non haberá mariscada suficientemente grande, nin churrasco suficientemente abundante. Non haberá verbena que perda, nin agua fría que me intimide. Cando pase todo isto. Outro ejemplo de marca gallega, en este caso, que nos dá ánimo, que nos dá esperanza, que nos ayuda a vislumbrar que isto tendrá un fin e que volveremos a la vida tal y como la conocíamos. Outro storytelling, junto con el de la emoción, que han trabajado con éxito muchas marcas cando estallou la crisis e durante a crisis del COVID, sobre todo al principio, é o de unión. Teníamos que entender e tenían que ayudar a entender a los públicos que teníamos que estar unidos, que juntos éramos máis fuertes e que teníamos que quedarnos en casa. Bueno, pues el stay at home y esa vuelta, we will be back, estaremos de vuelta, volveremos después, pero primero tenemos que estar unidos e salir de esta juntos e con fuerza. Ése otro storytelling que se trabajou muchísimo. O los mensajes directos de quédate en casa. E neste sentido, é moi bueno a comunicación que hizo IKEA a este respecto. Vou a poner el vídeo. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti aguantando todo lo que venga. Bueno, pues al final quedarnos en casa no era tan malo, es ese lugar donde somos nosotros mismos, donde podemos dar rinda suelta a nuestra esencia y bueno, pues una marca como IKEA nos motiva a la unión quedándonos en casa. Unión, emoción, veíamos y también mucho entretenimiento. Estábamos un poco aburridos, ¿verdad? Bueno, teníamos mucho tiempo libre, más bien, de pronto todas nuestras oportunidades de ocio se transformaron al ámbito del hogar porque básicamente con el confinamiento estábamos en casa. Entonces, otro storytelling clave de aportar valor añadido y que funcionó muy bien a las marcas durante la crisis es la parte de valor añadido por la vía del entretenimiento, pues desde sesiones de magia, gimnasios que impartían sesiones para que pudiéramos hacer deporte en casa, conciertos por Instagram Stories, marcas del mundo de la gastronomía que nos ayudaban a, bueno, a divertirnos y a coger algún kilito más porque en el cocinamiento todos cocinamos mucho, pero toda esta parte de entretenimiento, de recetas, de claves, te ayudo a bailar, te ayudo a disfrutar, te entretengo porque de pronto pues en tu casa están tus niños, el colegio es tu casa, bueno, pues tú tienes que trabajar, tienes que conciliar, pues por ejemplo, marcas como Audi, pues lanzando retos de dibujos para que los niños pequeños de la casa, que también echaban de menos las carreteras y la vida normal y salir fuera, pues pudieran colorear, en este caso, fotografías de la marca Audi. Bueno, todo lo que la marca pueda hacer por aportar en esta vía de entretenimiento y mientras fidelizamos y mientras colorea el Audi el niño, pues estamos trabajando branding y estamos ayudando también al branding y al posicionamiento con el padre, etcétera, etcétera. Bueno, pues sorteos para que pudiéramos en definitiva pues explotar nuestro ocio en casa cuando no estábamos acostumbrados a pasar todo ese tiempo dentro del hogar. Y además de la emoción, la unión y el entretenimiento que fue clave, la parte de responsabilidad. Bueno, pues al final los usuarios pedían a las marcas, como os decía antes, se espera que las marcas se posicionen, se espera que las marcas hagan cosas y también contribuyan a que salgamos de esta crisis. Entonces, era muy habitual ver en foros como plataformas de redes sociales a los usuarios preguntando y demandando qué van a hacer las marcas para ayudar en lo que estuvieran en su mano con la crisis y en ese sentido, bueno, pues son muchos ejemplos de las marcas que dentro de su negocio y dentro de lo que podían aportar pues ayudaban, ¿no? Ayudaban con investigación o ayudaban con producto o ayudaban con servicio gratis de una manera desinteresada, bueno, pues para alinear valores y para estar cerca de sus públicos sin otra expectativa a cambio que la de ayudar y la de contribuir y echar una mano a la situación. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poquito de cómo ha sido la llegada de la crisis, la comunicación durante la crisis del COVID y la nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad sigue siendo COVID porque le llamamos nueva normalidad porque mejoramos un poquito y porque psicológicamente necesitamos otra fase. Y es verdad que ahora no estamos confinados o no como lo estábamos antes, pero la situación sigue siendo delicada. En esta nueva normalidad, ¿cuál es el que nos va a ocupar durante mucho tiempo? ¿Cuáles son los retos que veo y que vemos desde Torres y Carrera en comunicación? Bueno, pues más que nada voy a haceros preguntas. ¿Qué es lo que vemos? Si pensamos ¿cómo serán los nuevos códigos de comunicación con los periodistas? ¿Cómo vamos a hablar con los periodistas en el 2021 y en la nueva normalidad que ya impera a día de hoy? Bueno, lo primero que creemos es que la transparencia, que ya era una tendencia, lo decíamos antes, en la nueva normalidad cobra todavía más relevancia, más importancia. Las empresas tienen que comunicar de verdad, de manera transparente, de manera responsable, sin ocultar, sin tergiversar y proyectando siempre verdad y la verdad. ¿Por qué? Porque el ciudadano es inteligente, está mucho más informado, mucho más formado, sabe buscar fuentes oficiales, sabe contrastar, incluso más allá de lo que digan las administraciones. Existe realmente un pensamiento crítico y una capacidad crítica muy grande y bueno, pues el ciudadano penaliza las fake news y las informaciones parciales y bueno, lo que busca es transparencia y que no se tergiverse la información y que se asuman incluso los errores. Entonces, la humanización y la transparencia en la comunicación tiene que ser clave y en ese sentido nos tiene que hacer pensar en cómo vamos a comunicarnos con los periodistas en esta nueva normalidad, que debe ser con transparencia. ¿Cómo será el gabinete de prensa del año 2021? ¿Cómo será? Bueno, pues aquí en esta nueva normalidad nos encontramos con una tendencia que se llama fake news y que se llama muro de pago. Os decía hace un momento que el ciudadano está formado, que es exigente, que cuenta con fuentes de contenidos de calidad, que sabe buscar, que sabe discernir, que no es tonto, que es muy inteligente. En ese sentido aumenta la credibilidad de los medios de comunicación porque cae la de las administraciones públicas. Pero nos encontramos con un dilema, un dilema importante que va a afectar a nuestro gabinete de prensa el año que viene y es que estamos asistiendo a nuestro alrededor mientras todo esto pasa a una paradoja, una paradoja de que los medios de comunicación, los portales digitales necesitan monetizarse y por eso pues imperan y llegan los muros de pago y por otro lado otros medios que pueden ser más populistas o más parciales pues no imponen muros de pago entonces no hay información más elaborada o más fiable o si la hay es la pregunta que os lanzo pero desde luego parece que aquellos medios que encuentren terreno para ganar lectores para expandir más noticias porque no capan la información tienen más posibilidades de poderse llevar a cabo corrientes de opinión pues no siempre cercanas a esta honestidad y a esta transparencia de la que hablábamos entonces la pregunta es si pagar por la información de calidad no está al alcance de todos si no todos podemos pagar por noticias presuntamente más elaboradas y presuntamente más fiadas es posible podría pasar está pasando que las noticias falsas los bulos las medias verdades puedan tener más potencial de lectores por distribuirse en abierto es decir hay más campo ahora para las noticias falsas los bulos y las medias verdades porque eso está distribuyéndose en abierto y la información más elaborada y más fiable está en los medios de comunicación en formato muros de pago bueno podría ser y esto desde luego es una realidad con la que ya estamos viviendo y que nos hace nos tiene que hacer reflexionar en cómo será el gabinete de prensa del año 2021 otra tendencia en la nueva normalidad que desde Torres y Carrera observamos y bueno pues esto se ha hablado en muchos foros del sector es esa fusión entre el entorno virtual y el espacio físico para crear una nueva realidad cómo serán los eventos y nuestra relación con periodistas y con stakeholders en eventos en la nueva normalidad en este foro ya estamos viendo un cambio ya no lo estamos haciendo como solíamos hacerlo bueno nosotros aquí vemos una oportunidad en lo que llamamos Fight Digital que viene un poco de physical y de digital bueno hablamos de la fusión eventos que permiten romper las fronteras y las barreras geográficas hoy teníamos una persona de Venezuela que ha madrugado para estar con nosotros no hubiera podido estar si el formato fuera otro entonces esta fusión de lo virtual y de lo físico define eventos que rompen barreras geográficas que incrementan la asistencia que permiten amplificar experiencias inmersivas que antes no teníamos y que nos hacen no perder el componente humano porque sigue estando las relaciones públicas sigue estando la interacción sigue estando los portavoces de las marcas siguen estando los productos pero digamos que bueno pues hay una oportunidad de nuevas realidades y nuevas experiencias que podemos proporcionar a nuestras audiencias con estos eventos físicos y digitales este Fight Digital del que hablábamos entonces ¿cómo serán tus eventos del año que viene? pues es una tendencia a la nueva normalidad este tipo de formatos otra que a mí me preocupa además especialmente es el tema de comunicación interna ¿cómo vas a construir una buena estrategia de comunicación interna a la nueva normalidad y en el año 2021? ¿por qué me preocupa? bueno porque de repente todo lo que conocíamos se ha ido al traste las oficinas las oficinas somos un país que aunque el teletrabajo funciona como esquema pues estábamos acostumbrados al trabajo en oficinas las oficinas a mi modo de ver eran espacios mucho más que de productividad eran símbolos de valores eran el poder de una organización eran referentes visuales y de repente todo esto se viene abajo se normaliza el trabajo desde casa que además llega para quedarse se normalizan las reuniones virtuales ¿y qué hacemos? ¿cómo mantenemos la identidad de marca? si el contexto de cada uno es diferente no estamos unidos por los mismos referentes visuales y no nos vemos las caras en el día a día entonces a nivel comunicación interna en el 2021 y en esta nueva normalidad pues hay un reto enorme y yo creo que bueno pues que aquí nos tenemos que reinventar pero es fundamental trabajar el orgullo de pertenencia la productividad la ilusión por un proyecto común con los empleados y cada uno está en su casa con lo cual aquí necesitamos mucha creatividad mucho pensamiento lateral y sí las nuevas tecnologías nos ayudan también pero la identidad de las marcas en algún sentido está en riesgo y decíamos antes que las compañías somos los empleados bueno ¿cómo afrontamos que ahora los empleados no estemos unidos por los mismos referentes visuales? ¿cómo lo hacemos a nivel comunicación interna? pues es otra otra tendencia y otra gran pregunta para esta nueva nueva normalidad otra tendencia la virtualización de los negocios bueno el mantra de la transformación digital se ha retomado con una fuerza brutal ¿por qué? porque el parón de la actividad de las pequeñas y grandes empresas y las grandes que todavía nos habían preocupado de distribuir de una forma más directa al consumidor nos lleva a que estemos ante una segunda ola una segunda edad de oro del comercio electrónico la digitalización de los procesos la virtualización de todo tipo de procesos pues ahora hacemos deporte en casa con una aplicación o vamos a un museo sentados en casa vemos las obras de arte de un museo antes no se nos había ocurrido tal casuística tal escenario las ruedas de prensa son online hoy estamos aquí en un evento virtual bueno pues toda esta virtualización de los negocios y sobre todo la transformación digital de los procesos son un reto para esta nueva normalidad ¿está realmente tu empresa? es la pregunta que tienes que formularte que consideramos que es interesante formular ¿está tu empresa y tu departamento de comunicación preparado para la transformación digital? porque ahora es de verdad ahora es irrevocable ahora todo esto ha llegado para quedarse y ha cambiado la forma de abordar el planteamiento digital del consumidor de una manera irrevocable nos hemos hecho digitales a marchas forzadas si es que no lo éramos y esto no va a ir hacia atrás solo va a ir hacia adelante con más fuerza entonces en esta nueva era edad de oro del comercio electrónico y de la virtualización de todo el tipo de negocios tenemos que ver cómo nos adaptamos desde el punto de vista de la comunicación All the time is screen time bueno hace unos años no sé si os acordáis se hablaba muchísimo de las segundas pantallas y las segundas pantallas eran los móviles y las tabletas que usábamos mientras veíamos la televisión ojo con esto ¿cuánto vemos la televisión hoy? sería otro debate o cómo la vemos más bien cómo la consumimos pero a lo que vamos es que esas segundas pantallas que antes era algo que hacíamos mientras veíamos la televisión con las medidas del confinamiento la restricción de la movilidad de pronto todo nuestro tiempo todo toda la atención pasa por una pantalla para trabajar para leer para comprar para entretenernos para hablar con nuestra abuela para hablar con nuestra madre de pronto todo se hizo digital todo el tiempo lo pasábamos con una pantalla en manos para todo para trabajar para vivir para relacionarnos bueno aquí hago una cuña publicitaria independientemente de que esto pueda traer un perjuicio para la salud de las personas y las relaciones personales sobre esto hicimos en Torres y Carrera un documental que se llama Cómoda el año pasado que es muy interesante sobre cómo las nuevas tecnologías nos transforman como sociedad y también cómo cambia la salud el trabajo la alimentación pero bueno más allá de que las consecuencias negativas de estar todo el día con una pantalla y vivir con una pantalla pues están ahí lo cierto es que el salto que hemos dado en incorporar la tecnología digital a nuestra vida diaria ha sido abismal como decimos ahora todo lo hacemos o lo estamos haciendo a través de una pantalla y lo más importante e interesante y para reflexionar es que este salto ha sido absolutamente transgeneracional nuestras abuelas también se han acostumbrado a Skype o se han acostumbrado a la videollamada o al Zoom porque quieren ver a los nietos lo hemos hecho todos sin importar la barrera de la edad que era un poco la que parecía que marcaba la frontera entre quién era y no era digital pues todo esto se ha diluido por completo porque ahora todos estamos en este tiempo de pantalla con lo cual aquí la gran pregunta es si ahora estamos casi 24 por 7 construyendo nuestra vida en ecosistemas digitales está tu estrategia de comunicación tu estrategia de contenidos tu estrategia de inbound marketing tu estrategia de social media está preparada para esta nueva normalidad sería otra pregunta y por último el retorno del podcasting bueno ¿qué tendrá que ver la comunicación con el ocio y el entretenimiento? nosotros en Torres y Carreras sostenemos que tiene que ver mucho tiene que ver mucho porque el ciudadano bueno hay que informarle de una manera honesta y transparente como hablábamos necesita información pero también necesita que le entretengamos y que le formemos no solo necesita información hay un reto de también formar y entretener con valores y con contenido de valor añadido entonces en este sentido bueno pues el podcasting que ahí atrás se daba por muerto pero no estaba muerto estaba de parranda porque este año 2020 no ha hecho más que confirmar de manera abrumadora que tiene mucho auge ¿no? si pensamos un poco en Alexa en Cortana en Google Assistant en todo este tipo de tecnologías de voz aplicadas a sistemas funcionales ya abrían un poquito la puerta y preparaban el terreno de que hagamos cosas sin recurrir a nuestras manos ¿no? pues consultar información operaciones básicas e instrucciones simples que podamos dar a estos asistentes de voz y que hacen cosas por nosotros sin que usamos nuestras manos bueno pues al hilo de esto que ya estaba pasando vino el confinamiento y vino y vino todo ese tiempo que tenemos en casa mucho tiempo pero a la vez una necesidad muy grande de aprovecharlo bien entonces todo eso ha favorecido que plataformas de audiolibros y creadores de podcast bueno pues cojan agujenos se pongan las pilas incluso muchos que eran amateurs ha pasado a ser grandes profesionales incluso las emisoras de radio añaden a sus parrillas programas solo de podcast y animan a sus presentadores de radio a que hagan podcast ¿no? es muy interesante ver y observar la tendencia porque tiene mucho que ver con la comunicación el entretenimiento como veíamos de que famosos escritores celebrities ahora están poniendo su voz para hacer audiolibros ¿no? podcast a modo de series en streaming bueno pues esto creemos que tiene mucho que ver con la nueva comunicación el entretenimiento y el ocio y en ese sentido bueno pues ha llegado a España Audible que es la plataforma de Amazon y su competencia con Spotify pues creemos que va a animar mucho el mercado de la comunicación en cuanto al ocio y entretenimiento durante mucho tiempo y bueno para ya terminar esta presentación en la que hemos visto o he tratado de explicar exponer cuáles son cuáles han sido las claves de la comunicación de éxito durante toda la etapa del COVID y cómo veo la comunicación cómo vemos desde Torres y Carrera la comunicación en esta nueva normalidad quiero cerrar con nada con dos o tres reflexiones muy muy concretas y es que creo que esta crisis nos ha hecho absolutamente diferentes creo que seremos diferentes que ya somos diferentes y que lo vamos a ser durante durante mucho tiempo ¿no? entonces en ese sentido hay tres ejes con los que tenemos que convivir desde el punto de vista de la comunicación la comunicación vertebra la sociedad posibilita nos posibilita en sociedad a unos seres humanos con otros pero tenemos tres retos que gestionar desde hoy desde ayer y durante durante los próximos años y es la gestión del miedo y el cambio empezábamos con el miedo también la oportunidad que todo esto nos trae pero el miedo tenemos miedo tenemos que saber como empresas gestionar el cambio tenemos que saber también aplicar otras formas de repensar la comunicación pensamiento lateral y después el storytelling que conserva su vigencia va a cambiar tiene que cambiar radicalmente porque ya no solo tenemos que informar sino formar y entretener me explico tres ejes ¿por qué somos diferentes y por qué vamos a ser diferentes? por el miedo y la gestión del cambio que tenemos que afrontar al final como bueno pues evolucionamos de una fase inicial donde el problema era un virus lejano en China a sentir el miedo en primera persona nos enfrentamos una situación todos nueva ahora nos hemos acostumbrado un poquito más porque ya son unos meses a nuestras espaldas ¿verdad? pero es una situación que no hemos vivido en siglos y que verdaderamente es global el miedo ha sido global y nos hace reflexionar también sobre nuestra condición de seres finitos mortales nos morimos se está muriendo gente a nuestro alrededor y como sociedad de consumo estábamos totalmente alejados de esta realidad un poco la muerte es cosa de otros la sociedad de consumo no nos impulsa a reflexiones sobre nuestra condición de seres mortales y finitos y de pronto vino el COVID y lo cambió todo y sentimos ese miedo en primera persona y somos tecnológicamente una sociedad tan avanzada como creíamos porque el COVID nos dio la vuelta nos doblegó como sociedad en un momento bueno probablemente habíamos prestado mucha atención a innovar a avanzar en términos de consumo de mercado pero quizá no tanto en investigación pura porque socialmente se considera de menor valor añadido y ahora vemos cómo es fundamental esa inversión en investigación pura entonces bueno gestionar el cambio y el miedo y el que somos una nueva sociedad y que nos dirigimos a nuevos ciudadanos y tener que repensar nuestras empresas y nuestra comunicación es bueno pues una de las reflexiones con las que quiero dejar al finalizar esta presentación otra reflexión es que tenemos que cambiar en comunicación tenemos que cambiar porque lo llevamos haciendo igual 50-60 años me explico con el COVID ha cambiado la conciliación el trabajo en el hogar hemos tenido que hacer de profesores cualquier tipo de uso no previsto educamos en casa hemos tenido que ver aumentar nuestra resiliencia personal por propia supervivencia el ocio se ha incrementado en nuestras casas porque no podíamos disfrutar en otros lugares ni practicar temas de ocio ha cambiado todo estamos trabajando desde casa todo ha cambiado y sin embargo la comunicación ha cambiado ¿qué mecanismos tenemos? bueno podemos sumar aditivos tecnológicos que desde luego los tenemos pero si pensamos en qué formas tenemos para abordar la comunicación pues nos vamos a planteamientos de innovación y técnicas de creatividad como el DAFO o como el brainstorming que son del año 60 1960-1970 entonces en estos años mientras todo cambia a nuestro alrededor la forma en que afrontamos el pensamiento lateral pues parece que no ha cambiado mucho estamos usando técnicas de investigación en comunicación pues añejas entonces en este sentido y con esto arrancaba mi presentación bueno pues es una oportunidad de repensar la comunicación de repensar nuevas formas de comunicarnos con el ciudadano y de comunicar nuestra actividad social porque si todos somos lo mismo si todos contamos lo mismo si todos hacemos lo mismo si todos aplicamos las mismas técnicas pues al final vamos a ser aburridos en términos de comunicación y seguramente poco competitivos en términos de negocio entonces mucho pensamiento lateral creemos que es hora de repensar la comunicación con pensamiento lateral y ubicar al ciudadano en el centro porque el ciudadano ahora pues ha adquirido su mayoría de edad está muy formado tiene mucha información en su poder y bueno sigue conversaciones muy relevantes muy transparentes y muy directas de tú a tú y como decíamos antes espera de las marcas también soluciones a la crisis entonces gestión del miedo del cambio necesidad de pensamiento lateral y por último también informar formar y entretener con nuestro relato en Torres y Carrera estamos convencidos de esto porque al final bueno pues la sociedad de conocimiento nos lleva un poco a las empresas esa reflexión de que conviene trabajar mente cuerpo y alma con mensajes de compromiso de confianza y de empatía trabajar mente cuerpo y alma ¿qué significa todo esto? bueno pues que la validez de una buena historia el storytelling de toda la vida sigue siendo válido es clave a día de hoy pero digamos que hasta la llegada del COVID las mecánicas de trabajo en comunicación bueno pues se basaban un poco en que las empresas comunican con más o menos transparencia y con un retorno pues más o menos valorado en cambio ahora las empresas después del COVID las empresas a día de hoy tienen que informar de forma transparente honesta como veíamos y muy directa pero también tienen que preocuparse de formar de entretener a su público y a la sociedad ¿por qué? porque bueno veíamos antes la importancia del entretenimiento en la sociedad y también la formación en valores se espera y se necesita de las marcas que nos enseñen cosas que nos aporten valor añadido y en ese sentido bueno pues nosotros pensamos que la clave está en el corporativo social cuanto menos corporativa es el mensaje de una marca y más pierde su unión institucional y más se acerca a la sensibilidad social más empático es pues más autenticidad y más valor añadido aporta un poco baja el valor de la publicidad si me lo permitís para aumentar el de la sintonía esas conversaciones de tú a tú y bueno pues en ese sentido también las marcas más que nunca son las personas que las integran y bueno con estas tres últimas reflexiones de gestionar el miedo y el cambio de aplicar mucho pensamiento lateral para repensar los modelos de comunicación y informar formar y entretener con nuestro relato cierro ya esta presentación y bueno me gustaría preguntaros a vosotros es vuestro turno qué opináis y si queréis lanzarme alguna pregunta pues encantada de que hablemos y por supuesto os doy las gracias por este ratito estoy sin reloj no sé si he respetado más o menos bueno 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 me ha pasado un poquito bueno la gente que lleva ocho años ya siguiendo el foro con nosotros sabe que lo de la gestión de los tiempos nunca ha sido nuestro fuerte siempre nos vamos siempre nos vamos de hora porque tenemos ponentes que empiezan a hablar a hablar a hablar y nos quedamos tan embobados que cuando nos damos cuenta pues se nos ha ido la hora y sobre todo porque ahora tenemos una mesa redonda en la que también participan los responsables de prensa del complejo hospital de Eurense que con el lío que tienen pues vamos a darles paso que empiecen los primeros entonces yo ahora simplemente ahora le paso el testigo a Fernando González Macías que es su director de la región y que va a ejercer un poco de moderador de esta mesa que va a analizar pues como el COVID ha cambiado las relaciones informativas entre empresas instituciones gabinetes y medios de comunicación Laura muchísimas gracias hay alguna pregunta pendiente pero Laura es la persona más accesible del mundo a través de las redes y podéis buscarla y se la planteáis a ella directamente o a través de nosotros como queráis muchas gracias para que las preguntas gracias